Si usted está interesado en adquirir proyectos de vivienda económicos en el casco urbano del municipio, preste mucha atención a la siguiente información, porque la constructora Urdibar presenta varias alternativas que se ajustan a sus necesidades. En este momento Urdibar se encuentra en su tercera edición de la Feria Inmobiliaria. Lo hacemos nuevamente debido a la gran acogida que hemos tenido en las dos anteriores. Esta vez lo que hicimos fue ampliar el horario y ampliar los días que estamos con ustedes. Seguimos creyendo en Barca Bermeja, en su crecimiento, por eso también estamos dando fuerza al nuevo proyecto que traemos nosotros que se llama Bosque Yarima. Es una proyección más o menos para entrega dentro de 36 meses, donde la persona va a tener la posibilidad de pagar cuotas muy módicas y cancelar una inicial. La persona tiene la posibilidad de adquirir vivienda solamente con 500 mil pesos, que es la idea de esta feria. Esta constructora tiene convenio con diferentes entidades crediticias, entre ellas el Fondo Nacional del Ahorro, que le facilitará el crédito para poder cumplir su sueño de tener casa propia. Los que deseen ya pasarse también de inmediato, porque a lo mejor es en cansados de pagar arriendo, pues contamos con muy buenas ofertas en la banca inmobiliaria. En estos días hemos pasado por el Banco BBVA y Da Vivienda, quienes han manejado las tasas preferenciales que dan ellos a las personas que adquieran vivienda con nosotros. Y el día de hoy y mañana estamos con un asesor del Fondo Nacional del Ahorro. Ellos son los que manejan el tema de ahorra tu arriendo. Los proyectos que ofrece esta constructora cuentan con una excelente ubicación y usted los podrá adquirir desde 140 millones de pesos. Ahorita estamos trabajando en temporada de feria lo que es un bono de un millón de pesos en los gastos de escrituración, sobre todo para las personas que están pasándose a vivir ya. Porque usted sabe que a uno le dan el crédito, uno de pronto tiene la inicial, pero vienen los otros costos adicionales, que es el avalúo, el estudio de títulos y la escrituración como tal. Pues la constructora les está dando un bono de un millón de pesos solamente con que hayan comprado la feria. Y lo bueno de eso también es que estamos dando la financiación para aquellas personas que no le alcanzó el preaprobado a la totalidad del apartamento que ellos quieran comprar. La invitación es para que se acerquen hoy y mañana a la diagonal 52A número 3193, donde se estará llevando a cabo la gran feria inmobiliaria. Y adicionalmente, un asesor del Fondo Nacional del Ahorro estará atento para resolver todas sus inquietudes. ¡Gracias!